La entrega correspondiente del primer premio al presidente de la Asociación Gigante de Laboraturas, señor Roberto Reyes Rojas. Un aplauso para esta importante asociación de este distrito. Y una resolución de reconocimiento. A ver, mira, niña, 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 baja la mano, baja la mano. La manito va a calar. Al distinguido coronel Andretiro, Juanjo Maizundo Reyes, en representación de la institución educativa particular BASIT. Asimismo, el reconocimiento correspondiente de una resolución y diploma que le otorga a la municipalidad por haber obtenido el primer puesto en la categoría carro alegórico. Y agradecemos por su participación a nombre de la Municipalidad de Puerto Rico. Gracias. 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 Gracias.